Una gran fiesta vivieron más de 100 personas mayores participantes de diferentes comunidades de cuidado e integración social con la gran final de juegos tradicionales en la comunidad de cuidado Tierra del Sol, ubicada en la localidad de Usaquén. Así disfrutaron de esta fiesta. La iniciativa nace desde las directivas de Secretaría de Integración Social para unir a todas las comunidades de cuidado de Bogotá. Se ha jugado en diferentes zonas, ya que tenemos comunidades de cuidado en Cundinamarca. Ellos ya tuvieron su torneo y nosotros tuvimos el día de hoy los encuentros con las comunidades de cuidado de Bogotá. Yo tuve la oportunidad de participar en Dominó, fue una experiencia muy bonita con compañeros de otros hogares. Se pasó divertido. En experiencia gané dos juegos y perdí la semifinal. Es una experiencia muy bonita. Gracias a todos los que pudieron participar en este gran evento. Gracias a la integración por acompañarnos. Y gracias a Dios que estamos aquí. Junté en Dominó y estuve en la segunda categoría. Estuvo todo muy agradable, muy buena persona. Las demás personas nos aplaudieron. Estuvo en dos comunidades que no conocía. La pasé muy contento. Yo me siento bien porque estoy aquí con gente, gente linda, gente buena, gente linda.